Buenas a todos, os saludo desde aquí. Ahora sí, este es el templo de Horus, el templo del grandioso Horus. No sé qué me pasa, pero estoy emocionada, como podéis ver. Es una emoción como de especial, de decir, tanto tiempo, tanto ver. Ahora hemos pasado la explicación, hemos visto todo el templo. Es el templo de la venganza de Horus, que se vengó de Seth, de su tío Seth, que mató y descuartizó a Osiris, a su padre. Entonces vino Horus y ahí se ve la representación en cabeza de Halcón, que luchó contra Seth y consiguió matarlo en 14 o 16 intentos. Porque Seth cambia de forma, cambia de forma. Ya a Os Hormiguero, a Hipopótamo, es lo que nos ha contado en nuestro maravilloso día Ramsés. Ahí podéis ver la entrada y vamos a hacer ahora, os voy a enseñar un poquito más. Es impresionante, es de arte greco-romano, que es más exagerado en la forma. El interior tiene unos capiteles que son increíbles, unas columnas gigantes, preciosas. Y está todo, 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 todo representado a Horus. Porque era el templo de su venganza o de la victoria. Y aparecen figuras que se ven ahí, estatuas, se ven todos los bajos relieves, muy formados. Se ve todo ahí muy bien conservado, a pesar de que en la época cristiana empezaron a picar las caras, las figuras de las representaciones. Porque se consideraba, como no, como pagana. Entonces aparecen muchas rotas, aparecen todas picadas. Pero es impresionante, la verdad. No sé por qué, pero ya os digo que me emociona especialmente. Estoy súper emocionalizada. Estoy mucha más emoción, no sé por qué. Pero es como que me mueve. Y también siento que hay poco respeto, ¿no? Por la conservación. Hay poco respeto, la gente no para de tocar, no para de pisar, no para de... Es un poco absurdo todo. Pero bueno, porque es belleza, es simbología, es arte, es historia, es belleza. Pero la gente no parece verlo. Pero bueno, chuia, chuia. Paz, tranquilidad, ¿no? Y es lo que hay, es lo que pasa. Si han vivido, si se ha conservado hasta 3.000 y 5.000 años, bueno, y se han picado y demás, pues no pasa nada, ¿no? Cada uno que valore o no valore, se lo considere. Bueno, vale, veis la entrada. Veis la entrada. Vamos a entrar ahora al patio central, que es abierto. Luego hay otra zona que es interior, que es la zona religiosa de los sacerdotes, que era sagrada, que como nos ha explicado Ramsés, el guía, era como una comunidad, solo los sacerdotes muy cerradas y no se juntaban con el resto. Aquí están Natalí y Violeta, también, saludito. Sigo con el camino, la explicación. Cuidote. Y pues eso, este es el patio central de ceremonia, de convivencia un poco, y después, este es el interior, está lleno de columnas. Impresionante, también está representada el ángel. El ángel, la llave de la vida, continuamente por todo, todas las paredes. Es precioso, todo con el ángel. También. Por aquí, a ver si no me callo. Y ahí veis la entrada, también, participando. En el centro. Un montón de colombas. Con unos capiteles impresionantes, grandes. Cada uno diferente, pero están a la par. Son del reflejo. Son en forma de espejo. Se reflejan a ambos lados del patio. Igual que la entrada, si veis aquí, se ven también todos los dos, 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 los mismos capiterios. Arriba, por favor. Ah, esto está lleno de gente, de grupos. Mucha, mucha gente. Vamos a entrar ahora a la zona del templo, dentro. Que está flanqueado, flanqueado por dos estatuas de Horus. Preciosa. Dos estatuas, a ver si las vemos ahora más cerquita. Bueno, voy avanzando para ir un poquito más rápido, para que no se haga muy largo el vídeo. Y es preciosa. Ups. Es impresionante. Está todo decorado, todo con las escenas de Horus. El dios del sol, junto con Ra. También, dentro hay como una especie de cámaras, que se van estrechando en el suelo y en el techo. Porque, justamente, calcularon para que, en un momento del año, diera el sol. Viera, justamente, incidiera ahí, donde está Horus, para que incidiera. Dicen que es la mirada del Ra, del sol y Horus. El único momento del año donde se unen. No es como la fusión, como la unión de Ra y Horus. Y es algo muy especial. Está todo cargado de simbología, algo que a mí me fascina, que me apasiona, me apasiona. Entonces, es una simbología especial. Y algo increíble. Voy a entrar. De acuerdo, vamos a entrar a lo que está más que oscuro. Bueno, por aquí está Horus. Horus, precioso. Y aquí todavía más grande Horus, que todo el mundo se sienta, todo el mundo los toca, todo el mundo, y después queremos los que conservar. Pero, bueno, si todo el mundo toca, todo el mundo pisa, y todo el mundo... Me va a ir un poco enfadada, pero es verdad, porque hay poco respeto. Poco respeto. Y poco cuidado. Bueno, entramos aquí a otra zona más oscura. Bueno, nos ha contado también Ramsés el día, que ahora veis una parte oscura negra, aquí arriba, todo esto era poli-bromado, con colores, pero como no se valoraba el templo como tal, luego artistas y demás venían aquí para quedarse, y hacía un fuego dentro, y nada. Y así está como está también el templo. Ahora están restaurándolo. Pero se utilizaba como alojamiento, sin cuidado, ninguna pena. Pero es lo que hay, es la historia, porque somos nosotros, mano de la gente. Bueno, hay mucha, mucha, mucha gente. Mucha. La galaxia, donde hace el fin, hace de nuevo. Está todo lleno. Todo, todo, todo. Es una pasada. En muchos sitios no se pueden ni entrar, en la de gente que hay. Nosotros ya hicimos la visita con la explicación, con el guía, con el TAC. Y bueno, mirad, os voy a cortar un poco, y ahora subiré otro vídeo. Este es el segundo de la mañana, y voy bien para el reto de fin de mis vídeos. Afortunadamente aquí hay una sala que nadie entra, no sé por qué, pero es súper tranquila. Solo se escuchan los pajarillos, y es impresionante también, como todo, el templo de Horus. Fuera hay demasiada gente, y gente como que no valora ni respeta. Pero bueno, eso ya sabemos que existe, es precioso. Ahí podéis ver escenas, donde aparece Horus, cabeza de halcón. Y también se representa, que no lo veo aquí, pero se representa a Seth, como abajo, como un hipopótamo pequeñito, una de las formas que adopta para decir que el mal, según lo explicó Ramsés, nuestro guía, maravilloso, que Seth, el mal, la maldad, es muy pequeña. Se puede vencer, se puede deshacer. En esa batalla, Horus, cuando Seth estaba ya ahogándose y muriéndose en el Nilo, le arrancó un ojo. De ahí que uno de los símbolos de protección y de uno de los símbolos egipcios, es el ojo de Horus, el huajet, el ojo de Horus, porque lo perdió en la batalla con su tío Seth. Esto es precioso. Tiene un nivel de detalles increíble. Ahí las figuritas de abajo, bueno, aquí se ve, vamos a ver que no esté tan iluminado, las figuras tienen hasta el ombligo. Es curiosísimo. Y también las orejas están muy definidas, con muchos detalles. Por supuesto, en las manos, Horus lleva el ángel, la llave de la vida, la cruz egipcia, otro de los símbolos importantes, con su simbología. Bueno, voy a ir saliendo, a ver si os puedo enseñar que no haya mucha gente, que es imposible, pero bueno. Este es el pasillo donde los sacerdotes, después de la ceremonia, paseaban, caminaban en paz, aquí fuera. Y vais a ver también cómo están picadas todas las figuras, picadas por eso, porque se consideraban como paganas. Un pasillo, un pasillo, un pasillo, un pasillo de los sacerdotes. Están todos, todos, todos preciosamente decorados, todos con los guajos del hierro, todo precioso, increíble. Es increíble, increíble. Llamando al red, muy impresionante. Bueno, aquí hay demasiada gente, así que voy a dar la vuelta, porque hay demasiada gente. Está todo picado. Una pena porque está todo picado, porque se consideraba pagana, negativa. Pero aún así tiene toda la belleza y toda la simbología. Bueno, creo que no puede pasar. Voy a intentar pasar ahora por aquí. Seguimos por aquí por el pasillito. Este que también nos llevaron de ida. Por aquí en el pasillito. Ahí se ven de nuevo oros en la batalla con ser. Vale, vamos a entrar por ahí. Porque todo está decorado. Precioso. Es algo muy especial. En el templo de Karnat también fue algo muy especial. Y ahora, el templo de Horus aquí. En el fútbol. En la región de Mirac, por aquí. Impresionante. En la región de Asuán. Vamos a pasar por aquí. También para ver la fortuna con los capriceles. Es todo precioso. Todo bello, 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 bello. Increíble. No se conserva la policromía, pero aún así es precioso. No se puede apreciar tampoco. No se puede apreciar toda la belleza, toda la graciosidad que hay aquí. ¡Precioso! 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 ¡P�acatado! En medio de los cartas, ¡Inno hay marcas! Vamos, vamos, vamos. Hay que ir sorteando a gente con las cosas. Disculpad si estoy un poco tirante, un poco alzadada, pero… Bueno, es lo que pasa, ¿no? Estamos en Egipto y estamos en este monumento tan grandioso, entonces es obvio que haya tanta gente, que la gente que se va a poner un poco a la lejera. Bueno, aquí a ver si desde aquí se ve un poquito más, las columnas, una entrada llena de columnas, un capitel, parece, bueno, al menos parece porintios, pero en vez de hojas de acanto tienen las hojas de papiro, porque donde Isis escondió, no, Osiris, su mamá, la mamá de Horus, escondió a Horus en el pantano, en el delta, en el delta del Milo, para evitar que, para él ya poder recoger los, perdón, sí, Isis, Isis, ella, para recoger los pedazos descuartizados de Osiris, que hizo Set, Set mató a Osiris, a su hermano, lo descuartizó y lo distribuyó por todo, todo Egipto. Entonces Isis, pues, cuando tuvo a Horus, a su hijo, lo dejó con Nat, que es la diosa de la vaca, para que tuviera protección y alimento, y ella, Isis, se fue a buscar todos los pedazos para reunirlo, a reunir los pedazos de Osiris, de su esposo, para meterlo en una caja y poder recomponerlo. Por eso Osiris es el dios también del embalsamamiento, de la mumificación, porque es para buscar la eternidad del cuerpo. La reunión de los pedazos que hizo Isis. Y, nada, pues, eso es lo que quería decir, que representaban los capiteles, que parecen corintios, pero en vez de hojas de acanto, tienen las hojas del patiro. También tienen otro tipo de hojas, de decoración. Bueno, esto es impresionante, la verdad, creo que es una de las visitas que más me está impresionando. No sé por qué, pero el templo de Osiris es más que especial. Es impresionante, espero poder compartirlo con vosotros dentro de POP. Está Elang por todas las partes. La cruz de Gézia, Miranita, Ana, Elang. ¿Por qué va a ser? Por ahí, por ahí está. A ver, ¿dónde, aquí lo veis? ¿Lo veis por aquí? Elang. A ver, a ver, ahí, ahí aparece. Elang. Ana, Ana de Melilla, Ana Alemán, te lo dedico, besito. Besito y felicidades también a Fatih, que es su cumple, y el cumple de Marta Alemán. Besito, que me acuerdo de vosotras y de todos también. Bueno, vamos a seguir enseñando, voy a seguir enseñando por aquí. Porque, no sé si se puede, voy a poder entrar aquí al templo. Porque aquí hay mucho ruido y mucha gente, demasiado. Así que, tenemos aquí, mira, la hoja de papiro. Aquí la flor, aquí la flor, la flor de papiro. Que sea el que, así. Todos están en la arena. El, donde se quedó, donde dejó Isis a oro. No hay este ruido, no hay esto en el Delta. Hay el de papiros. Flores de papiro. Bueno, voy a cortar un momentito, porque son casi diez minutos de medio ya. Diez minutos, ¿vale? Y ahora a ver si puedo grabar desde dentro. No la consigue ya seguir disfrutando de esto. Besos. Emocionalizados. Feliz miércoles. Ánimo con todo. Ánimo con la vida. Seguimos por aquí. Chao.